canal 15 morelos y producciones artísticas nacionales e internacionales presenta su programa de ritmo musical que tal mis amigos de ritmo musical canal 15 morelos el día de hoy vamos a platicarles y durante esta semana vamos a presentarle algo bastante atractivo de lo que viene siendo Tlaucan, sus tradiciones, su fiesta vamos a hablar mucho de ellos y les vamos a presentar parte de todo el elenco que estuvo en este bonito lugar como es Atlaucan próximamente se espera que sea pueblo mágico, ojalá y así sea así que canal 15 morelos también los lleva y les lleva lo mejor de la música de Super Show de los Vázquez, quien nos recuerda Juguito de Piña tantos éxitos como aquel tema que el presente, bueno en el momento iba a cantarlo pero bueno, lo recuerdo bien y se los comento así que bueno, ritmo musical con lo mejor de canal 15 morelos y ritmo musical les presenta esto, así que comenzamos ahora si chiquititas, saludos de tus amigos del Super Show de los Vázquez todos aquellos que sintonizan canal 15 morelos para ritmo musical siganla gozando con tus amigos del Super Show de los Vázquez bien mis amigos de canal 15 morelos, tal como les comentaba hace un momento bueno tenemos aquí a nuestro lado izquierdo, allá de su pantalla también a uno de los grandes iniciadores, fundadores del Super Show de los Vázquez el señor Roberto Vázquez que de verdad con grandes honores lo presentamos como le está usted, bienvenido a ritmo musical gracias, gracias a ritmo musical y a este su canal favorito saludándolo siempre muy importante para nosotros en nuestra carrera la gente de Morelos aquí empezó a a reventar el tema de aquel popurrí grande de los cañonazos aquí en Morelos y de ahí se extendió a toda la república como no recuerdo ese cañonazos sonaron los cañonazos que bien, bueno señores, es el ritmo, es el sabor pero hablemos de los inicios, ¿cuándo inicia Super Show de los Vázquez exactamente? exactamente en octubre de 1968 junto con uno de mis hermanos ya que se nos adelantó en el camino Rubén, mi padre que también en paz descanse mi hermano mayor que aún vive pero se retiró muy temprano de la música y de ahí mis hermanos más chicos se agregaron al grupo y de ahí compañeros y de ahí el grupo ha tenido transformaciones durante este año es el número 47 que estamos celebrando y este ese es en parte sintéticamente lo que es la historia del Super Show de los Vázquez muy bien y hablemos de éxitos ¿cuál es para usted del preferido? yo sé que todos son especiales todos tienen su lugar pero para usted señor Roberto ¿cuál es el tema que más le llega que más siente que más le gusta y que siente que la gente y el público también lo disfruta en escenario? bueno el éxito más grande definitivamente es la canalla pero a través del tiempo lo que se ha sostenido durante años es el juguito de piña trascendió a través del tiempo se hizo un clásico de lo que es todos los medios de comunicación entonces ¿qué tema me gusta a mí? Trigo Verde es un tema muy hermoso de un servidor que por ahí se nos ocurrió escribir ciertas cosas como Agüita de Coco como muchos temas que hicimos uno de ellos es Trigo Verde e inclusive Amor de Primavera es un tema que aquí hicimos el video aquí hicimos el video y la fotografía en un hotel atrás en el jardín ahí nos tomamos la foto ah que bien no Morelos tiene una historia para nosotros tiene esa historia es parte de los Vázquez Morelos y que bueno ¿cómo lo recibe? ¿cuál es el lugar en especial por ejemplo que visitaremos próximamente? bueno próximamente ahorita estamos de gira venimos del área de Guerrero pasamos aquí lo que es el área de Morelos nos vamos al Estado de México el sábado y domingo porque tenemos otro evento al rato y la siguiente semana vamos al área de Oaxaca y en abril vamos al área de Cozumel Cancún o sea andamos por donde quiera gracias a Dios que nos da la venia para seguir con salud y con esta actitud y con esta trayectoria escribiéndola día a día es algo muy hermoso muy bonito porque trascender a través del tiempo no nada más es el éxito en la vida sino trascender a través de las generaciones es algo bastante difícil y creo que sin jactancia alguna el superviario de los Vázquez lo ha logrado no un servidor desde los inicios hasta hoy día ha pasado mucha gente porque dice el Señor que el que busca su gloria no es gloria entonces siempre ha habido etapas ha habido momentos ha habido circunstancias y cambiamos cambiado de gente durante mucho tiempo se va uno viene otro pero siempre con la con la actitud siempre con esa esencia con ese cariño ese respeto ese quiecer que la calidad queda el superviario de los Vázquez Señor Roberto originario donde es usted? lo originario el grupo es de Minatitlán un servidor nacido en Acayuca en Veracluz Acayuca en Veracluz bien quiero preguntarle cuando hace sus cambios me menciona los cambios de integrantes que es lo que busca usted como líder como iniciador como proyecto de este grupo que es lo que buscan los nuevos integrantes que busco en los nuevos integrantes ¿cuál es el requisito para poder ser padre? bueno creo que le hemos ido atinando conforme pasa el tiempo porque ahorita los jóvenes que andan acompañándome inclusive ya anda mi hija anda mi hijo este la característica es que que los muchachos siempre admiraron de niños al grupo les gustó la música y cuando han llegado se les hace una formación se les hace una prueba se les da un proceso de maduración como el vino un proceso de maduración que se les pone a estudiar se les pone a preparar y después de 3-4 años que ya conocen la idiosincrasia la esencia del grupo pues definitivamente ahí se empieza a meter poco a poco a los jóvenes como dicen la fuerza básica hay que irle dando minutos por poco a poco y ahorita ya se hicieron cargo de la gente que salió se hicieron cargo los que ya se estaban preparando muy bien señor Roberto pues quiero preguntarle y prácticamente ya para cerrar este segmento que vamos a presentarle en breve al resto de los integrantes quiero preguntarle la enseñanza cual la enseñanza que ha tomado usted en este trayecto en esta vida en este modo de vida que pues económico pero que de alguna manera representa muchos sacrificios con la familia la enseñanza que ha tomado la filosofía que ha adquirido usted en este segmento yo creo que en la vida no hay sacrificios el mayor sacrificio lo hizo el señor por nosotros nosotros yo creo que nada más es cuestión de paciencia de tolerancia de objetivo de que hacer de disciplina y por ende dice que lo que siembras vas a cosechar definitivamente puede estar agradecido un servidor de que gracias a Dios todo lo que lo que nos hemos propuesto o yo en lo particular lo he logrado tanto familiar como profesional como en todos los aspectos yo no sabía que era la palabra trascender ¿verdad? buscaba a veces uno el éxito pero lo que sí puedo decirle al público es algo muy importante ¿sí? nunca he establecido modestia aparte que fuera un sufrimiento que fuera un sacrificio porque es una profesión que ama entonces lo hace que tiene que ser con amor y con cariño ahora que las cosas a veces se tornan difíciles ¿quién dijo que la vida es fácil? nada es fácil en la vida de las cosas buenas nada es fácil de las cosas fáciles son fáciles pero sí fáciles se van así es yo Roberto le agradezco ¿qué le parece si presentamos a los demás integrantes? claro que sí ¿y qué le decimos a nuestro auditorio? ¿qué le puede decir para cerrar este ciclo? que esperen siempre sorpresas importantes de Supervisión de los Vas porque estamos trabajando aunque a veces desaparecemos no estamos desaparecidos sino simplemente estamos tramando qué estrategia qué es lo que vamos a hacer para determinar lo que hoy estamos sacando a la luz que es el nuevo material de la producción número 33 que se llama A Bailar el Pompo perfecto A Bailar el Pompo señores son las palabras de un hombre sencillo de un hombre que ha desarrollado una gran trayectoria y sobre todo que la enseñanza para él la música para las nuevas generaciones está vigente está presente y siempre busca algo nuevo innovador para que el ritmo del Super Show de los Vasquez siga perdurando por siempre señores el ritmo musical y en breve les presentamos a los demás integrantes hola ¿cómo están? mi nombre es Humberto Demetrio Toshiro de la trompeta de Super Show de los Vasquez sigan sintonizando este canal y un saludo a todos está muy largo aquí está su amigo Tito Roberto Vasquez Jr en las percusiones de Super Show de los Vasquez reciban un beso de su amigo Gustavo Super Show de los Vasquez hola ¿qué tal amigos? los saludo a su amigo Sergio Morrón la guitarra ¿qué tal amigos? los saludo a su amigo Roberto Vasquez baterista y fundador del Super Show de los Vasquez un saludo bye ¿qué tal amigos? los saludo a Vladimir en las topadoras saludos hola ¿qué tal? Rubicel Vasquez en los teclados dirección musical Rubichuy ahí en el Super Show de los Vasquez hola ¿qué tal? un saludo y un beso los saludo a Selene Vasquez bajos y coros del Super Show de los Vasquez hola ¿qué tal? su amigo Guillo en la voz ahí en el Super Show de los Vasquez vaya ¿qué tal? los saludo a su amigo Charlie del Gozador hola ¿qué tal amigo? los saludo a su amigo Rusneto en el sax bien mis amigos bueno vamos a platicar rápidamente con los muchachos que tienen toda la agenda oficial del Super Show de los Vasquez de qué manera contactan y de qué manera pueden hacer un contrato con los seres bueno pues antes que nada permítanme invitarlos a lo que es la página web www.elsupershowdelosvasquez.com esa es la página oficial web ahí están todos los links de las redes sociales el Facebook es el Super Show de los Vasquez oficial el Twitter los Vasquez el canal de YouTube los Vasquez oficial Instagram el Super Show de los Vasquez la cuenta de SoundCloud para que escuchen nuestra música el Super Show de los Vasquez bueno pero todas las pueden encontrar en la página web recuerden www.elsupershowdelosvasquez.com y también están los teléfonos de oficina de oficina en México Distrito Federal 55 56 18 08 91 56 18 60 31 y al celular 55 14 94 14 81 con el señor Roberto Vasquez así es que ahí lo servimos ahí hacemos su contratito sin ningún problema directamente con el grupo llame ya a llamar ya y que les parece pues vamos a ir a disfrutar lo mejor de la música del Super Show de los Vasquez cantamos algo muchachos algo algún claro improvisamos bueno este es un pedacito de lo que estamos promocionando ya por nombre a bailar el pompo eso ahí lo pueden escuchar disfrútenlo y además está a la venta en todas las tiendas digitales en iTunes en Google Play en Spotify y dice la tienda que tú escojas ahí puedes encontrar el tema se llama a bailar el pompo con tus amigos del Super Show de los Vasquez muy bien mis amigos ahí está la información no a la piratería y compra el original de Super Show de los Vasquez vamos a disfrutar de la música con lo mejor del salario de estos muchachos Super Show de los Vasquez ¡Vaya! 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 ¡Vaya!